No hay camiones para este trabajo. Contraté personal nuevo, esta gente tiene familia, yo tengo familia. Invertí todo en esto, puedo perder mi casa. Perdone, señor, pero no puedo hacer nada. La próxima vez nos extralimite. ¿Qué dijo? Sí. Tienes razón, siempre me extralimito. No, 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 no. Ya va. Tranquilo, cálmate. Bájenlas. Si tiene algún reclamo, puede hacerlo llegar a mis superiores. ¿Sos superiores? ¿Y quién carajo son? Una colaboración entre Industria Stark y el gobierno federal. El Departamento de Control de Daño supervisará la recolección y almacenamiento de materiales alienígenas y exóticos. Y ahora los idiotas que provocaron el problema cobran para limpiarlo. Sí, todo está arreglado. Los expertos estiman que hay más de 1.500 toneladas de materiales exóticos en vacinas por la zona de los tres estados. Oiga jefe, todavía tenemos una carga de ayer. ¡Gracias!